Hola aficiados de Chivas. Nadie espera esto. Chivas firma acuerdo épico con Carlos Vela. Para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de Chivas, asegúrate de estar suscrito al canal. Vamos a lo que importa. Familia, agarren el corazón porque el clima está ardiendo en el fútbol mexicano y Chivas está en el ojo de la tormenta de este mar de emociones. Imagínense, a sus 34 años, la estrella Carlos Vela, quien brilla en la MLS con Los Ángeles FC, podría estar a punto de regresar a sus raíces, directo al corazón del rebaño sagrado. Y, gente mía, la emoción está explotando. Según la ferviente charla de Ezer Golazo, los peces gordos de Chivas están vigilando al mago Carlos Vela y tienen la intención de traerlo de regreso para rockear el clausura 2024. Créanme, la directiva está completamente conectada a cada detalle de lo que Vela puede aportar al equipo. Tanto dentro como fuera del campo. La situación es intensa, porque Vela, que tiene contrato con la AFSC, está cerca de firmar con el equipo estadounidense y se encuentra en una encrucijada sin saber qué camino tomar. Hermanitos, incluso hubo una conversación directa entre Chivas y Vela, pero el chico mandó la verdad y dijo que no estaba seguro de regresar a México. Aún así, el rebaño sagrado no anda con rodeos, tiene prisa, aún sabiendo que Vela está siendo contestado por todos lados, desde Rusia hasta Estados Unidos. Es casi como una subasta de haces. Y mire, esta no es la primera vez que el nombre de Vela está en Boca de Guadalajara. A pesar de las paradas complicadas, Chivas tiene confianza en esta jugada y, para colmo, están atentos a Chicharito Hernández, quien vuelve a estar en el radar. El clausura 2024 promete ser una montaña rusa de emociones, y Chivas está emocionado de comenzar con buen pie en el estadio Acre en ante Santos Laguna. ¿Se avecinan cosas buenas? La emoción está a flor de piel y el balón será la estrella de este espectáculo. Y fanáticos, ¿piensan que Carlos Vela es un buen contrato? ¿Sí o no? Da tu opinión en los comentarios para continuar y hablar de este tema, porque esto es muy importante para Chivas. Suscríbete al canal para seguir recibiendo las últimas noticias de Chivas. Dale like al video para fortalecer el canal.